La chica de Marte, de Robert Bloch. Entren, entren a ver al antropófago capturado en Borneo. Ocupen sus asientos, saquen sus entradas. Con los codos en el borde del estrado, Ace Closon escuchaba a Lou, su pregonero. Se necesitaba que alguien atrajese al público, y con aquella maldita llovizna no había por allí alma alguna. La lluvia había cesado al atardecer, pero los chaparrones de primeras horas de la tarde habían transformado el Midway en un auténtico lodazal. Ace rascó el mentón. Se había de acordar de afeitarse. Luego las luces se encendieron sobre las lonas fláxidas y la indiana goteante del Palacio de los Fenómenos. Closon se estremeció. Tiempo asqueroso. No es de extrañar que esa puerca de Georgia haya cogido la malaria. Si le da la gana, pronto dejará de llover. Quizás se puedan hacer unos cuartos después de la cena. Convendría, de veras. Solo quedaban dos días aquí y aún no había cubierto los gastos. Va, ¿esto pasa alguna que otra vez? Tienes la negra. Ace volvió a rascarse el mentón. Se había de acordar de afeitarse. Va, a la porra con todo, y a la porra tú también, Lou. No vale la pena partirse el alma por una miseria. Miró él al cazador de espectadores, aburrido sobre el podio, e hizo una mueca. No, no estaba en forma ese gandul. La primera sesión se había ido al cuerno y a él le faltaban tablas. Ace levantó la cabeza y gritó. ¡Eh, Lou! ¿Qué? Cierra el pico. Lou lo cerró y bajó. Luego levantó la cabeza bruscamente, sacudiéndose el agua del pelo, pero Ace esquivó las gotas. ¿De qué te sirve bramar cuando no hay nadie? Déjalo. Ve a buscar a la tropa y llévala a picotear al suini. Por aquí no veremos ni una rata antes de la hora. Bien, Ace. Lou se coló al interior y reunió a su gente. Salieron en fila india. La gruesa philis, que meneaba las posaderas con el capitanito Atom. Hassan, el tragafuego, hediendo dentro de sus babuchas rancias. Joe, el caimán, hizo impermeable. Eddie, dentro de su disfraz de salvaje perfecto. Ace permanecía detrás de la caja. No tenía ganas de hablarles. Habrían querido hablarle de Michi y el Rajá. Estaba hasta la coronilla de esa historia. Los vio marchar en procesión por el lodo rojizo de Midway. Luego se volvió hacia los carteles del podio. Todas aquellas extrañas criaturas seguían mirándolo a través de sus caras pintadas allí. Philis, el capitán Atom, el hombre más pequeño del mundo, Hassan el terrible, el hombre cocodrilo, el antropófago de Borneo, Rajá el mago y la muchacha de Marte. Rajá el mago, con smoking y turbante, partía a una mujer en dos. La chica de Marte desplegaba sus alas de murciélago hacia el cielo. Ace le soltó una salva de injurias. Se habían propuesto hundirlo, eh. Era preciso que se juntasen los dos en la tarea. Esto es lo que le dolía. Habían hecho las maletas juntos, Rajá y Mitzi. La idea había sido de ella, sin duda. Ella había pensado en fugarse. Participación de pérdidas y ganancias. ¿Cómo debían mofarse de él? Tiempo cochino, entradas flacas y para remate, la fuga de esos dos. Ace mordisqueó el labio inferior a guisa de cena. Con esto le bastaría. Esto y un vaso. Se sentó en lo alto del estrado y tiró de la botella casi llena. Hizo saltar el tapón y lo envió lejos. Ya no lo necesitaría más. Echando la cabeza atrás, se llenó el gaznate. Un buen trago en honor a la lluvia. Y un buen trago por esa puerca de Georgia, y otro por Rajá y por Mitzi. Y otro más en honor a lo que le haría a esa ratoncita si alguna vez lograba cazarla. Por el rabillo del ojo advirtió que la lluvia había cesado. Y fue entonces cuando divisó a la muchacha. Bajaba por el Midway, andando muy despacio. Llevaba un raro vestido gris, pero incluso a aquella distancia se podía afirmar que era una chica con sólo ver cómo jugueteaba la luz en sus cabellos rubios. Rubios. No, no, eran platino. Cuando estuvo más cerca advirtió que tenía los cabellos casi blancos, y las cejas también. Igual que los, vaya, como le llaman a esos, como los albinos. Sólo que los ojos de ella no eran encarnados. También parecían de platino. Una mirada fija, unas pupilas inmensas que pasaban revista a todo lo que había en torno de las barracas. Eis la miraba venir. No tenía nada mejor que hacer, y por otra parte valía la pena. ¡Qué chasis! Las piernas largas y unos parachoques como sandías. Una pollita de primera. Eis se alizó los cabellos. Cuando la muchacha pasase por delante de la tienda, él bajaría con un esbozo de sonrisa y... Eis se halló en un aprieto. La muchacha no pasaba por delante de la tienda, sino que estaba andando por el podio, y allí se paró. Levantó la cabeza y se puso a leer los carteles, moviendo los labios. Tenía un aire raro, bamboleándose blandamente, como si la hubiera pescado gorda. Podía hacer esto, al fin y al cabo. La chica giró sobre sus talones y continuó su examen. Fijó la tensión en un cartel y murmuró algo para sí misma. Eis volvió la cabeza. La muchacha estaba mirando a la marciana. Sí, era esto mismo lo que repetía. Eis podía oírla. La muchacha de Marte, leyó otra vez. Tenía un acento claramente extranjero. Sueco acaso, o de por allá. ¿Puedo servirla en algo? Eis se volvió y fue tras ella. La chica se columpiaba sobre un pie. ¿Teker? Sueca. ¿Pero qué chasis? Ni sombra de maquillaje. No lo necesitaba. Eis le sonrió. Me llamo Eis Closon. Soy el propietario de estas atracciones. ¿En qué puedo serle útil, chiquilla? Ella lo miró fijamente. Luego volvió a clavar la vista en el cartel. La marciana, dijo. ¿Es cierto? ¿Cierto? ¿Hay una? ¿Ahí dentro? Oh, no. Ahora no. Se ha alargado. ¿Qué? La muchacha se recobró prestamente. Quiero decir, ¿qué decía usted? La chica se fue, mire. Usted no habla el inglés demasiado bien, ¿eh? ¿Inglés? Ah, el idioma. Sí, hablo. Se expresaba despacio, con un esfuerzo de concentración. Fruncía marcadamente el seño, pero la frente continuaba sin arrugas. Tenía la piel gris, lo mismo que la combinación. Un vestido ajustado y sin botones. Y tampoco llevaba bolso. Era extranjera. ¿No tiene alas, la chica? Eis lo tomó a risa. No, es trampa. La joven reanudó los fruncimientos de seño. Eis se repitió que habría bebido, sin duda. ¿Lo dices de guasa, paloma? No hay tal marciana. Pues yo sí soy de Rec. ¿Qué? Yo vengo de Rec, de Marte. Borracha como una sopa. Eis prosiguió. Ah, sí, ya veo. De modo que usted viene de Marte, ¿eh? Hoy he llegado. Bien, bien. De modo que la cosa está así, ¿eh? Turismo o negocios. ¿Qué? Déjelo. En fin, quise decir. ¿Qué decía usted? ¿Hambre? No, borracha no, sin blanca. Pero qué chasis. Y cuando Eis la tomó por el hombro, ella no retrocedió. Era un hombro tibio. La chica despedía fuego, dinamita y tenía hambre. Eis volvió la cabeza atrás mirando a la tienda. Tenía una idea. Se le había ocurrido al tomar a la muchacha por el hombro. Al diablo, Mitzi. Esto de ahora era justo lo que el médico le había recetado. Y el Midway estaba desierto. La banda no regresaría del suini antes de tres cuartos de hora. ¿Hambre? Repitió la chica. De acuerdo. Encontraremos algo que comer. Pero primero hablaremos. Pasa adentro. Y Eis volvió a tomarla por el hombro. Tibio, suave, de tres estrellas. En el interior, las lámparas alumbraban sin demasiado brillo. Antes de salir, Lou había encendido solamente las pequeñas. Las cortinas de los distintos estrados estaban medio descorridas. Eis la condujo hacia el cubil de la marciana. Dentro había una litera y se podía bajar la cortina. Pero antes de nada, ejercicio de manos. Ella dio unos pasos caminando sobre los talones hasta que él la retuvo y la hizo sentar en las gradas al lado del podio. Al tocarla se mareaba. No obstante, sabía muy bien que había de conservar la serenidad. La proximidad de la muchacha le encendía la sangre, aparte de que andaba achispado ya por el alcohol. De modo que venimos de Marte, dijo con la voz algo ronca, inclinándose sobre la muchacha sin borrar la sonrisa de sus labios. ¿Y cómo ha llegado aquí? Ertels, él, el aparato y dron muy a prisa hasta el aterrizaje. Luego aquello no lo esperábamos. En el aire, eléctrico, la tormenta, los relámpagos. Ella opinó impasible. Usted comprende, el cor, la máquina, se estropeó. Perdida. Todo flerk. Todo, excepto yo. Yo he caído y ahora no sé. No recibí consignas. Pre ha muerto. Comprende. Ace bajó la cabeza. La muchacha tenía un cuerpo tibio. Muy tibio, santo Dios. Y qué chasis. Ace retrocedió siempre asintiendo. Hay que dejarla terminar. Quizás se calme un poco. Entonces he andado, nada, nadie, oscuridad. Luego he visto luz, este paraje y los nombres. Y a atrás, había que dejarla hablar. A una mocita con dos copas de más y a un borracho, no se les contradice nunca. ¿Cómo es que sabes inglés? Fue pre, la instrucción, porque él, había previsto que vendríamos. Hay muchas cosas que no entiendo, pero las aprenderé. De momento, tengo hambre. Su cara permanecía impasible. La curda siempre arruga un poco el semblante. La muchacha titubeaba. Solo andaba sobre los talones. Eso era todo. Ni siquiera olía a alcohol. Entonces, ¿es que no iba bebida? Ace abrió bien los ojos. Examinó aquella cara sin expresión, los cabellos platinados y las cejas. Se fijó en el calzado que llevaba, en el vestido plateado, sin bolsillos, sin ningún botón. Sin botones. Era curioso. La muchacha no llevaba ni un solo botón. Claro, no cabe duda. Está chalada. Ha llegado este mediodía, claro. Se ha escapado de su celda aprovechando la tormenta. No es de extrañar que no lleve bolso. Acaba de darse una carrera después de haber rajado la camisa de fuerza. ¿No sería aquello el golpe de suerte que esperaba? Una loca extraviada sin nada en el estómago ni tampoco en la cabeza. Justo lo que necesitaba. ¿Y por qué no? Ace proyectaba a todo gas. Quizá media hora. El tiempo preciso. Justo para dejarla en la calle otra vez. ¿Quién lo sabría? Sería una cochinada, bueno, pero al cuerno. Vaya racha de mala suerte venía aguantando. La lluvia, sin parroquianos, y para colmo, esa puerca de mitzi que se larga. Había que cambiar el aire. Por otra parte, a ella tampoco la perjudicaría. Hasta era posible que le hiciera un bien. Nadie sabría nada, y al fin y al cabo, era una lela. Ni sabía lo que andaba chamullando. ¿Por qué no? Un segundo, pollita. Se me ocurre un juego genial. Ven por acá. Así. La hizo levantar y subir por la escalera. Luego corrió la cortina. En el podio detrás de la lona quedaron a oscuras. Ace buscó el colchón a tientas y lo encontró. Siéntate ahí, dijo, con voz que hubiera querido que fuese dulce. La muchacha se arrimaba contra él sin retroceder, y cuando la tumbó, cuando oprimió aquella cosa dulce y tibia, ella se abandonó sin ruido. Ace procuraba no precipitarse, sobre todo, no dejar de hablar. Sí, sí, tengo una idea genial. Al fin y al cabo, tú vienes de Marte, ¿no es cierto? Sí, de Rec. Claro. Y mi marciana se ha dado el bote. Entonces yo me digo, ¿por qué no podrías representar tú el espectáculo? Estarías en las mismas condiciones que ella. Tres verdes por semana y la pitanza. Y por añadidura, uno ve mundo. Nadie que te diga, haz esto o aquello. Eres el capitán de tu barco. Libre, entiendes. Libre como el aire. Quería que la proposición tuviera un aire bonito. No era tonta la artimaña. Hablar de libertad. Aún estando majareta, había de que darle bastante seso para saber que no podía continuar allí. No es que él tuviera ganas de embarcarla en el espectáculo, no. Solo se trataba de un cebo. Solo tenía ganas de gozarla. Después, ya vería. Pero eso no es lo que usted decía. Hambre. Ya volvía lo mismo. Con una lela no se podía perder el tiempo. Además, a oscuras no tenía nada de boba. Era una real moza, rubia, alta, cálida, más que Mitzi. Ah, ahora el cuerno Mitzi. Y estaba allí. Y él la sentía. Y sentía el calor que emanaba a su cuerpo. Ace le puso las manos en los hombros. Hambre, ¿eh? No te apures, pollita. Yo me ocuparé de tu hambre. No has de hacer otra cosa que confiar en mí. Jobar, ahora sí oía un parloteo. La tropa regresaba, entraba en la barraca, subía los estrados y arrastraba a los taburetes. Ya no tendría tiempo. Bah, después de todo, ellos estaban detrás de la cortina, a oscuras. Bastaba con quedarse allí y hacerla callar. Después podrían escabullirse. La verdad es que la tenía entre sus brazos. La estrechaba contra sí, percibía sus redondeces, llenas. Y en lugar de apartarse, ella se amoldaba. No era una loca. Sabía qué estaba haciendo. Tanto mejor. En la barraca alguien encendió los fluorescentes y un rayo pálido se filtró por entre la cortina. Él sonrió a la cara que se le ofrecía. La muchacha abría unos hojazos enormes, brillantes, brillantes. Las manos del hombre le recorrieron la espalda. Era una chica sólida, compacta. No pienses más en el hambre, pequeña, murmuró Ace. Yo me encargo. Cuando ella la estrechó, se sintió inundado de calor. Inclinó la cabeza para besarla. Ella abrió los labios, dilatados, y en la penumbra, Ace le vio los dientes, también de platino. En aquel instante le entraron ganas de irse, pero el extraño calor que irradiaba a la muchacha le daba vértigo. Unos momentos después la estrechaba muy fuerte y no paraba de murmurar. ¡Hambre! Una y otra vez. Y ahora era ella la que le tumbaba sobre el colchón. Y él veía aproximarse aquellos dientes, largos y puntiagudos. No podía moverse. Ella le sujetaba. Los ojos de la chica brillaban con una intensidad que hacía sufrir. Y sus dientes, largos y puntiagudos, se acercaban más y más y más. Ace casi no sintió nada. Todo se sumió en un torbellino y desapareció. Un poco más allá, en algún punto, una voz empezaba a desgranar sus letanías. Era Lu, en el exterior, plantado bajo el cartel de la hija de Marte, que iniciaba su pregón. Fue lo último que escuchó Ace Closon. Las letanías. El pregonero. Entren a ver el antropófago capturado en Borneo. Saquen las entradas. Ocupen sus asientos.